Yo creo que ya todo está listo para esta Xotomanía primero, que esperamos y que se nos haga tradición dentro de la lucha libre. Chicas de hoy, turú, turú. Pues esperemos que esto trascienda, para el próximo año serlo en el Palacio de los Deportes. No, creo que la gente y los fans, los Xotofans, los Tomodachi, se merecen este tipo de funciones, porque usualmente no podemos trabajar, no porque no querramos, sino que nuestras fechas luego son muy separadas y no podemos hacerlo juntos. Entonces, hacer algo, los tres juntos, como la gente nos quiere ver muchas veces, es algo que no se da todos los días. Entonces, por eso decidimos hacer esta función aquí en la Ciudad de México y llamarla la Xotomanía, porque queremos celebrar junto con ellos los más de 150 mil suscriptores en mi canal y los más de 40 mil suscriptores en el canal de ellas. Entonces, creo que es una forma de regresar todo el cariño que nos dan. Todo lo que hacen cuando vamos a alguna ciudad y nos llevan un chorro de regalos. Créanme, fuimos a Ciudad de Juárez, fue la locura cuando salimos al ring, fuimos los cuatro porque fue Baby Daddy también con nosotros. Y cuando salimos a nuestra venta, vendimos pero cañón, y cada quien llevaba su propia mercancía, y vendimos así súper cañón, y nos llevaron de regalos, coño, nos vinimos más cargados que lo que nos fuimos con la mercancía. Nos tuvimos que traer su equipaje. Ay, ¿cómo? Entonces, nos sentimos muy bendecidos porque nos llevan muchos regalos. Si ese día nos querían traer también su... Ay, ¿cómo? En verdad nos dan muchos regalos. Sí. Los que son aquí, que también sus suscriptores en mi canal, y que han visto mis videos en vivo en mi casa, han visto todo lo que yo tengo de los peluches, fotos, miles de cosas que me han dado, maquillaje, o sea, tengo cajas de maquillaje, y yo me siento muy agradecido con eso, porque nunca me imaginé llegar hasta este punto, y darles gracias a toda la gente que nos lleva cartitas, y así las tira, pero... Te las tengo toda guardada en mi cajón. Dile la verdad. Bueno, la verdad que sí me agradezco mucho, Tommy, mucho, la verdad, por todo el apoyo, por los mensajes, comentarios y demás. Yo creo que es un sueño hecho realidad, un sueño que jamás me imaginé, la verdad, el día de hoy estar este. En estos momentos, la verdad, decir que por ustedes estamos creciendo cada vez más, la verdad que mil gracias por todo el apoyo de siempre, como lo menciona Mami, igual mi cuarto, tengo dos cuartos en el departamento, y hay uno que está lleno de puros regalos, de puros regalos que digo, no inventes, cuando iba a imaginar demasiados regalos, yo creo que el apoyo es inmenso, sigue creciendo, y por ustedes seguiremos creciendo mucho más, mis muchachitos. Pues sí, pues ¿qué te digo, coño? Ya lo dijeron todo, estás imprudentísimas. No, pues sí, muy agradecido con toda la gente por tanta muestra de cariño, por tanto apoyo, que siempre es incondicional. En cada parte en que nos presentamos, no nada más aquí en la Ciudad de México, en cada arena, en cada parte de la República, yo creo que es algo que estamos haciendo bien, nuestro trabajo nos avala, mucha gente que está acudiendo a las funciones de lucha libre por el canal, que no era aficionada, pero por el canal empiezan a ir, empiezan a seguir las luchas, y pues muy agradecidos con todo eso, porque como lo dice Mamba, donde quiera que vamos siempre, no falta alguien que te lleve el que la cartita, que el chocolate, que algo siempre nos llevan, y eso es algo que no podemos agradecer, no podemos pagar con nada, entonces somos muy bendecidos, la verdad, gracias a Dios por esa parte. ¿Podría haber alguna chotomanía especial rumbo al primer aniversario luctuoso de Pasión Cristal? Algo que la recuerde, ¿no? Pues podríamos hacer algo, tal vez no una función, pero sí a lo mejor una misa, y que así como lo hicimos cuando recién falleció, porque la familia es muy imprudente, coño, yo siempre digo lo que es y a mí me vale, la familia es muy imprudente, después están diciendo que lucramos, y quién sabe qué, y que la demanda, y que yo ahorita no he visto nada, y entonces para ahorrarnos todo ese tipo de comentarios, y ese tipo de mala vibra, porque nosotros lo que queremos es tener buena vibra, y no nos metiendo en tonterías ni en estupideces, entonces a lo mejor lo que podemos hacer es una misa y que los chotofans vayan y la sigan recordando, y a lo mejor hasta ahí, porque nosotros la recordamos todos los días, y ahorita tú viste Reyes, ahorita cómo estábamos arreglándola y platicando y todo eso, así todos los días que nos vemos, así todos los días estamos platicando de Pasión, y Pasión Este, y Pasión que hubiera de irche, y así estamos, nunca la olvidamos, y es de manera en que la recordamos, como lo decimos, o sea, cada quien la recuerda a su modo, nosotros la recordamos de esa manera, y pues yo creo que la afición también tiene su manera de recordarlo siempre, pues ya no más que invitar este primero de enero, aquí en el gimnasio Mitlán, Chotomanía primero. Así es, a las cuatro de la tarde, este primero de enero, aquí en el gimnasio Mitlán, a las cuatro de la tarde de la convivencia, y a las cinco comienza la función de Chotomanía número uno. Aquí los esperamos a todos mis muchachitos, recuerden que las chotas juntas, porque una vez traes aquí el Mitlán, en la Ciudad de México, no falten. Chicos de Carriola, pues primero de enero, ya saben la hora, la convivencia, y a la hora que va a ser la función, a las cinco de la tarde, nos vemos aquí, todos por favor y por su bien, ok, no falten. Rápido, y de buen modo. ¡Sí o no, sí o no, sí o no! Los capitos son los que me sobran. ¡Bendito Dios! Cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¡Qué hombre, perra! No contaba con mi astucia. ¡El Chapulín Colorado! ¡Muah!